Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. En esta ocasión, estoy yo solo porque también se fue de viaje y estaba en vacaciones. Y... ¿Qué pasó, producción? Caños. ¡Ah, no mames! No pasó nada. Siguiente tomo. Novo Entertainment. Entretenimiento para Novo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. En esta ocasión, me encuentro yo aquí solo ya que Damián decidió tomarse unas vacaciones un poquito largas. Mentira. Bueno, la verdad es que subió de puesto y ahora está con producción y pues me están vigilando en este momento. Mentira. Presentamos a nuestro nuevo camarógrafo, el señor David. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, no tenías que venir hasta acá, pero... No, ya vine. Dije, chingas. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me fui puesto. Gracias por tan... tan este... cálida presentación. El día de hoy les traigo la reseña sobre Deadpool mató el universo Marvel otra vez. Porque no teníamos suficiente con uno ya. Deadpool mató el universo Marvel otra vez. Nos trae la misma historia otra vez. Sobre Deadpool con la menta alterada. Que se va contra los héroes, en este caso se va al principio solo contra los héroes. Y los va matando uno a uno. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! dibujante de la primera serie de la trilogía anterior reflito de hecho es un reflito las muertes se nos muestran muy pobres de hecho mostrar es una palabra demasiado fuerte para esto ya que simplemente vemos los cadáveres de los héroes y ya en esta ocasión vemos un death pool que pide ayuda está con digamos entre comillas consciente de que está mal de la cabeza y van dando mensajes a sus compañeros y mientras se está matando el alucina veo cosas distintas a lo que está haciendo y eso lo mantiene confundido entonces nos no sabe cuando está matando bien hasta que ya lo mató y esto es como lo único distinto que hay en esta historia en comparación al anterior fuera de ahí la anterior es muy superior tenía más sentido la manera en la que mataba a los héroes de los villanos aquí simplemente ya vemos que mató a alguien así de fácil por esta razón es esta nueva historia entre comillas se me hace muy pobre en comparación y pues de hecho innecesaria civil guardo de hecho quieren comparar comparte con civil guardados que pues no aportó nada y de hecho termina solo manchando el nombre de civil guard en la historia de cayó en el dibujo hay que decir que mejoró ya está más detallado que en la historia anterior le pagan más es más oscuro en comparación al anterior pero el dibujo repito es más detallado yo digo que realmente no vale la pena que esta serie llegue aquí a méxico pero no dudo que la vayan a sacar a lo mejor se esperan hasta el estreno de deadpool 2 que no recuerdo cuándo va a ser tú tienes el dato producción no no espero ya para el último número de los últimos números de esta serie este realmente mejores nos den un final que tenga sentido la verdad no creo que vayan a continuar esta historia como lo hicieron con la anterior que es una trilogía y si lo hacen pues espero se superen porque no se quedaron bastante pobres en esta nueva serie señor lalu vale la pena la inversión la verdad no si quieren ver este tipo de historias mejor compren la historia anterior si puede entrar toda la trilogía digo este es un omnibus que sacó televisa ya hace como que tendrá hay como 3 4 años más o menos y la verdad si este la nueva no no nada no tiene nada que aportar yo al querer cambiar a obtener algo distinto a la anterior pues más bien terminaron o sí que haciendo nada porque es prácticamente la misma historia mismo argumento y se limitaron en comparación al anterior es efectivamente no tiene sentido su existencia como la tuya la cara de la verdad estás despedida primer día y bien señor lalu usted siendo un experto en esto de los cómics cómo hubiera mejorado o qué hubiera hecho en esta historia esa es una pregunta muy difícil no sé si pueda contestarla es que lo que pueden haber hecho es más se van a repetir la misma historia pues que buscarán nuevas maneras en las que se las ingeniera para para matar los héroes y villanos este y digo como ya es una nueva tierra entre comillas pues hay nuevos personajes entonces habría sido interesante ver cómo se encarga de ellos no que aquí se nos muestra muy poco es muy poco realmente lo que se nos muestra de cómo los mata y aún así se me hacen absurdas o muy fácil de las maneras en lo que hace tenía más ingenio en la historia anterior y ya de ahí las demás como que se centran más un poquito en la comedia en las alucinaciones que tiene de pool y dejan de lado las muertes que pues eso es lo interesante de esta historia entonces que de hecho pues enfocarme en los nuevos personajes buscar nuevas maneras en las que después se encarga de ellos y a lo mejor habría sido un poquito refrescante porque vaya fuera de ahí la verdad no sé no se me ocurre de qué otra manera podrían darle algo nuevo en la historia hubieran podido haber hecho una versión una una visión desde los superhéroes a lo mejor se planteó un poco en la primera versión desde el pero fue así como que muy poco y aquí igual si hubieran hecho algo nuevo de paréntesis hubieran manejado la visión desde los superhéroes contra de pool defendiéndose contra él puede ser si tiene razón a lo mejor como se las ingenian para tratar de detenerlo las alianzas los problemas de hecho tiene sentido aquí hay un grupo que persigue a de pool que mientras que nos quieren ayudar lo otros ya lo dan por perdido y pues mejor vamos a matar nada más pero pues prácticamente sólo se nos muestra muy vagamente cómo investigan porque al principio pues no saben quién quién está haciendo quién está asesinando y ya que lo descubren pues muy fácil llegan a él entonces realmente tampoco hay un argumento como decirlo sólido ahí en la persecución y pues esta fue mi pequeña reseña sobre de full mata del universo marvel otra vez pequeño de 15 minutos espero que no y primera reseña que hacemos un cómic ya hay más allá hay otras este reseñas planeadas así que espérenlas de marvel porque la verdad es que yo leo marvel pero si les interesa reseñar algún otro cómic de cualquier editorial coméntenlo y nosotros lo vamos a leer y reseñarlo para ustedes esto fue todo por hoy yo soy dado con seca también jiménez y david ortiz y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós y y